hola hola buenas tardes qué tal cómo están esperando hayan tenido un excelente día bonita tarde no sé qué horas usted vaya a verla bueno ahorita de ahí si se encuentra acá de gran casita y voy a voy por ahí hacer una travesura miren se van a decir qué es esto de ese que te trae de ahí fíjense que ahorita vamos a deshilar un pedazo de pechuga por acá y miren ahí está el sombrero esperen me lo han dejado libre como me veo por el cipitillo el sombrero del cipitillo ahí está hoy sí le veníamos con todos los poderes bueno pues ahí esperando se encuentren de lo mejor ahí quiero dar las gracias a cada uno de ustedes por estar ahí siempre pendientes de cada vídeo que les estoy llevando muchísimas gracias por apoyarme si les quiere se les agradece muchísimo y esperando me sigan apoyando siempre bueno y ya venimos ahí aunque acá había alcohol también ahí vamos a hacer una deligencia por ahí así de que usted no se la puede perder ahorita sólo esto nada más para acá frente a ustedes y dije yo no pues hoy voy a estar bien entretenida vamos a deshilar ahí el pollo el pollito pollo pollo pollito pollo pollito pollón miren así va a ir quedando entonces ya que tenía que hacer eso dije yo le voy a grabar un vídeo y de antemano pues agradecerles ahí verdad por estar ahí siempre pendientes en cada vídeo que deis y les está llevando crean lo que me siento muy contenta me siento muy contenta me siento muy feliz ya es ya es fin de semana no no es fin de semana estamos iniciando la semana porque ahorita verdad estamos ahí pues el día lunes estamos ya por despedir este mes de enero bueno no recuerdo bien la fecha miren le voy a decir que hay veces ni siquiera en que día ando me acuerdo mi gente fíjense que he estado bastante ocupadita pero lo importante como avisan siempre atrapando de llevarles ahí videos y bueno acá no les había llevado yo les comenté verdad cuando yo me siento mal de salud yo no le voy a llevar videos y el cual pues así ha sido verdad no les había podido llevar por lo mismo ahí estábamos fíjense que le voy a decir en la vida verdad uno no tuve el tiempo está alentadito hay momentos en que uno está está bien momentos en que uno no está de buenos ánimos pero lo importante verdad siempre como les digo yo pues siempre con esas sonrisotas fíjense que eso es lo más principal lo más primordial verdad en cada ser humano la actitud no importa por lo que esté pasando yo no sé verdad lo que ustedes están pasando pero yo sé que hay momentos en que uno se siente achico palado bueno yo sé que hay casos así tremendos que bueno no quieran imaginarme verdad cuando personas pierdan sus seres queridos ahí sí verdad pero a veces hay otras cositas verdad que nosotros las hacemos las hacemos grandotas aunque tal vez cosas pequeñas verdad pero nosotros hacemos grandotas ahí entonces lo que les quiero decir es esto como dicen verdad ahí pues depende de cada ser humano como uno tomen cada cosa cada circunstancia en la vida porque para el que piensa verdad que la vida todo es color de rosa es equivocado en la vida siempre hay altas siempre hay bajas hay momentos tan bonitos hay momentos en que como dicen uno quisiera solo mantenerse ahí como el sueño de hadas al no despertar uno dice uno verdad sí verdad pero como se los digo para los que comienzan verdad ahí yo sé que hay personas menores que yo verdad que vean los videos porque yo ya tengo mis cuantos años ya y hay personas más jóvenes ahí verdad que vean los videos entonces decirles pues que todos todos pasamos dificultades en la vida todos estamos expuestos a pasar por cositas ahí que que a veces como dicen verdad nos hacen sentirnos un poco mal a veces nos ponen de mal humor a veces de bajos ánimos pero lo importante pues es mantenerse mantenerse siempre activo siempre al millón al millón porque al cien cualquiera dicen vale entonces miren lo que llevamos ya esto se está poniendo bueno y va a estar mejor van a decir para qué eso es un invento por ahí verdad pero ahorita pues acá solo este video voy a grabarles los otros van a estar en otra en otra plataforma así de que usted no se puede perder usted que es fiel seguidor ahí de todos los canales yo felicito a todos porque hay muchas personas ahí que siempre están ahí apoyándonos en todo como dicen no no importa verdad que video sea un video en casa sea un video a veces tal vez de nuestros quehaceres y ahí están como dicen el apoyo verdad que nos brindan eso es lo más principal lo más primordial de todo vaya y entonces ahí me ando una hormiga y no me puedo rascar me ando una hormiga en el pesco azul vamos miren que no sé la historia de de alguien que no tenía que no tenía dos brazos no sé quiénes la conocen había una vez verdad una persona dos personas una tenía solo un brazo y la otra no tenía ni uno entonces dicen que la que tenía un brazo quería quería por ahí como dicen andaba decepcionada así lo vamos a decir no voy a decir lo demás porque acá no lo puedo decir entonces y dice que luego vio verdad que el que tenía ni una ni una mano el que no tenía ni una mano venía bailando y luego el que tenía un brazo le dijo que solo una tiene y como viene ahí de contento yo que tengo una dice y yo ando así todo amargado sin ganas de seguir luchando así y como es eso dijo que este no tiene nada y viene así de contento y le hace la pregunta mira dime que haces para mantenerte así porque yo tengo solo una mano y tú no tienes ni una pero yo ando un poco decepcionado por ahí le dice sin ganas de seguir luchando y entonces y viene el otro y le dice no jodas le dijo yo vengo así le dijo porque me han dado como dice no puedo decir así la palabra como se lo dijo pero vamos a decir al baño y no podía ir él no podía porque siempre había alguien quien a él lo ayudaba y esa vez andaba solo por esas razones él andaba así miren como son las cosas mi gente bueno así es la vida así es la vida bueno y ya casi se va a terminar este video ya casi ya casi ay yo creo que lo vamos a ir dejando hasta acá miren ahí está ahí está y se está alargando aquí verdad como dicen esto es lo que llevo apenas miren falta un poco más pero vamos a dejar este video hasta acá porque se nos va a hacer un poquitito largo entonces dale las gracias ahí esperando hayan tenido un excelente día cuídense mucho que Diosito los bendiga en este inicio de semana bendiciones a cada uno de ustedes nos vemos en el próximo que Diosito los bendiga Gracias.